España gana por goleada 5-0 un recital de fútbol y de goles a Eslovanía con un gol de tacón del ex valencianista Ferran Torres ganó la Armada Invencible el comentario en la voz de José Mari Ferrer ya estamos en cuartos de la Eurocopa 2020 Sí, como dice mi buen amigo España pasa a la siguiente fase después de unos comienzos dubitativos la realidad es que yo nunca he estado excesivamente preocupado por el futuro de España todos estos que se decía que si no iba a pasar todos estos sustos que nos daban, todos estos malos presagios pues estaba convencido, lo digo sinceramente de que al final España pues en un partido similar al de hoy pues pasaría de fase y que ya se ve en los cuartos de final creo que es importantísimo el reaccionar ahora lo bueno de los equipos que normalmente son los que acaban siendo campeones pues es que tienen unos comienzos por decirlo de alguna forma flojos durante la competición el equipo o los equipos que consiguen algo se van armando paulatinamente van progresando y hasta convertirse en hipotéticos campeones yo recuerdo el campeonato mundial creo que fue en Sudáfrica que ganó España y que el primer partido si mal no recuerdo se perdió contra Suiza y salieron a relucir todos los sables iba a acabar aquello muy mal y la verdad es que acabó muy bien no recuerdo exactamente si fue en Sudáfrica pero sí recuerdo que el año que España es campeona del mundo el primer partido se pierde contra Suiza yo creo que ahora se abre todo un horizonte de expectativas para España independientemente de cuál sea el cruce yo creo que se afronta el partido con la máxima moral y con las máximas ganas era una victoria terapéutica la de hoy aparte por la clasificación que era imprescindible o para la clasificación mejor dicho era importante porque esto da un subidón de energía y de confianza a todos los jugadores y espero que en los próximos partidos pues así se demuestre un abrazo José María muchas gracias por dejarme colaborar en tu programa muchas gracias muchas gracias